Siete puntos de la mañana, Ali. Así es, vamos a comenzar con más información aquí en El Comercio TV en este día jueves. ¿Quiere ver ese tráfico en nuestra querida ciudad? Yo creo que esperemos que nos den una sorpresa y no haya mucho. No, eso está pidiendo, está pidiendo cosas. Cosas que no son. Que no son, la avenida Maldonado ahí está en pantalla. Confiemos, confiemos en la ciudadanía que ya va tomando conciencia. En pantalla y podemos verlo, la avenida Maldonado, vea usted, ahí está, con trafiquito. Tráfico, hay muchos focos de tráfico en el sur de la ciudad. Miren, cerquita de Chimbacaya, en el sur, hay tráficos, hay focos de tráfico. Este es el trébol, miren, el trébol está ahora, está con zonas rojas, con tráfico, no incesante, pero tiene un tráfico moderado, igualmente, la avenida Velasco Ibarra, o la que se reconoce como la oriental, también tiene tráfico fluido, pero tiene tráfico. Esta zona es justamente, lo que estamos viendo, es el tema de la policía, la revisión que hacen, y produce un tráfico bastante fuerte ya en las cercanías del Coliseo Rumiñahui, en la vía, en la ladrón de Guevara. En el resto de la ciudad hay picos, ¿no? Miren ustedes, picos en el norte, en la avenida Chiris, esta es la Amazonas, cerca de la Carolina también tenemos tráfico, ahí estamos viendo las Naciones Unidas, que se conflictúan algunos puntos, algunos puntos que se van conflictuando. Hoy día hay más actividad que ayer, eso se nota, hay más actividad, o sea, la gente ha salido, claro, lo que pasa es que mucho tiene que ver la clase media, lo que estamos hablando, y ya los recursos, ayer me decía, un oyente del programa de radio, que se han mantenido 42 días en cuarentena. Sí, es que... Pero se le acabó el recurso. Exacto, hay mucha gente que ya no tiene para ni siquiera para abastecerse, o sea... Exacto, entonces estamos viendo que la ciudad tiene, hoy día, un poco más de tráfico. Dolor de cabeza para las autoridades, poder un poco más de orden, y evidentemente también comprensión, hay mucha gente que sale porque tiene que comer, tiene que llevar comida a su hogar. Y lo que hay que esperar realmente es tener un poquito más de paciencia para que esto acabe pronto, tener todas las medidas, y así podamos ya reincorporarnos rápido, rápido a todas estas actividades. No de forma normal, porque yo creo que de aquí se ha marcado un después. Y lo he dicho, y lo he dicho. Y no va a haber una normalidad como antes, pero sí podamos ir yendo ya a actividades económicas para poder salir adelante. Estamos a la espera de una cadena solicitada por la Secretaría General de Comunicación, así que por eso estamos aquí charlando un poco, mirando, mientras nos dan la orden, nosotros se llamamos. Pero vamos con una información importante. Les contamos que los 221 alcaldes del país cuentan con los lineamientos para determinar el cambio a la nueva fase de distanciamiento social. Pese a ello, la Asociación de Municipalidades del Ecuador solicitará al Gobierno Nacional que se extienda el semáforo en color rojo hasta el 17 de mayo. Tras una reunión entre la Asociación de Municipalidades del Ecuador y el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional, se definió los informes técnicos en materia sanitaria, emergencias y seguridad. No estamos pidiendo que los municipios se encarguen de ninguna actividad que no haya sido la que está prevista en la ley y en la Constitución para ellos, y la que ya venían realizando. Los informes serían entregados semanalmente y tendrían varios frentes. Primero sería el de salud. Aquí el ministro Juan Carlos Ceballos mencionó que se presentará una tabla referente al impacto del COVID-19, donde se detallará el cantón de domicilio en el que se presentan los casos confirmados, descartados y bajo sospecha de coronavirus. Así también se presentarán los casos positivos al virus por estado de paciente, nacionalidad, provincia, sexo y grupo etario. Esto va a ofrecer a los alcaldes la opción de tener información de primera mano para tomar la decisión que es correcta respecto a los diferentes semáforos que se van a ofrecer. Otro frente es el del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911. El informe da cuenta de las atenciones coordinadas por provincia, cantón, parroquia, fecha y servicio, detallando el avance del comportamiento de la curva del virus. Reloj de datos, sabemos exactamente las horas, los días, igualmente las emergencias por su tipo. Otro frente es el del informe de la Policía Nacional. El último frente que presentará su informe será el equipo del Instituto Geográfico Militar, quienes realizarán un documento que permita proyectar los escenarios del virus a nivel geográfico. Pese a la reunión, a través de un comunicado, la AME dio a conocer que solicitará al Gobierno Nacional mantener en rojo la emergencia sanitaria hasta el 17 de mayo. De acuerdo al balance oficial, la cifra de casos positivos para el COVID-19 en Ecuador asciende a más de 24.000. Este 29 de abril lo ha informado la Secretaria de Riesgos, Alexandra Ocles. Veamos. Con la incorporación de pruebas rápidas, se ha logrado receptar 67.273 muestras a escala nacional. De las procesadas se han descartado 27.510 y se registran 24.675 casos positivos para COVID-19. Recuerde, los jueves pueden circular los vehículos con placas terminadas en 7 y 8, únicamente para abastecerse de alimentos, medicinas o combustible. Los sábados y domingos no podrá circular ningún auto particular. Y desde el 12 de marzo al 22 de abril del 2020, el Registro Civil ha inscrito 18.653 actas de defunciones a nivel nacional. Así lo da a conocer esta institución que ha puesto en conocimiento de la ciudadanía las cifras de fallecidos que corresponden a todas las causas de muerte. Con el objetivo de transparentar las cifras de fallecidos a nivel nacional, el Gobierno Nacional solicitó a la Dirección General del Registro Civil, Identificación y Sedulación que ponga en conocimiento de la ciudadanía las cifras de defunciones correspondientes a los años 2018, 2019 y 2020. Es así que de enero a abril del 2019 existieron 25.061 inscripciones de actas de defunciones. Y en el mismo lapso de tiempo, de enero a abril del 2020, existen 47.145 defunciones a nivel nacional. Es decir, un aumento de 22.084 fallecidos en este periodo. Estas actas corresponderían a todas las causas de muerte. Hemos visto que la demanda se ha comportado de una forma atípica y distinta, donde efectivamente sí algo está sucediendo debido a que hay mayores inscripciones de defunción. Ahora bien, desde que inició la pandemia en el país, en el registro civil, se ha realizado la inscripción de miles de defunciones a nivel nacional y por todas las causas de muerte. Solo desde el 12 de marzo al 22 de abril, la institución registró 18.653 defunciones. Nosotros como institución registramos todas las causas de fallecimiento, que pueden ser COVID, presunto COVID y muerte natural. Y si vamos a las provincias más afectadas, como es Guayas, desde el 1 de marzo al 22 de abril del 2020, se registró en esta provincia 13.162 defunciones por todas las causas. Es decir, 9.391 fallecidos más que en el 2019, que se registró desde el 1 de marzo hasta el 30 de abril del 2019. 3.771 actas de defunciones. Esto se debería a que la provincia del Guayas ha sido el epicentro de la pandemia. El pico más importante que hemos tenido de la mayor cantidad de fallecidos en el país, se ha dado en la provincia del Guayas el 31 de marzo y el 4 de abril. En Pichincha, desde el 1 de marzo al 22 de abril del 2020, se han registrado 1.937 inscripciones. En relación al 2019, donde el registro civil inscribió desde el 1 de marzo al 30 de abril, 2.089 defunciones. Pese a que Pichincha es una de las provincias más afectadas por el virus, aún no se registra un aumento significativo en el número de fallecidos por el coronavirus. Cabe resaltar que las defunciones inscritas en el registro civil son por todas las causas. Informó Patricia Aldaz. 7.27 de la mañana, es tiempo de recibir y dar la bienvenida acá en Televisentro al doctor Juan Sebastián Roldán, es el secretario de Gabinete Presidencial. Señor secretario, buenos días desde los estudios centrales de Televisentro. Les saluda Roberto Álvarez Vandenberg. Vamos a hablar de emergencia sanitaria, señor secretario. Ante todo, pues, que el día sea bueno. Entremos de una a materia. Estamos a ocho semanas del primer caso conocido del COVID-19 en la ciudad de Guayaquil. ¿Cómo está la situación ahí, en Guayaquil? Roberto, buenos días, muchas gracias por la entrevista. Como ustedes saben, hemos estado en Guayaquil con mucha atención. El día de ayer regresamos. No sé si es mi opinión, parece que se está cortando la... Sí, en esto tiene toda la razón, señor secretario, está como entrecortado. Sería interesante, perdón que le moleste, tener la comunicación vía celular. De esa manera podemos tener un diálogo mucho más fluido en este momento, porque siento que como lo estamos haciendo vía Skype, pues, hay momentos en que por la demanda de la banda que se tiene actualmente en Internet, ligeramente, pues, ocurren estos cortes. Y es mejor, evidentemente, tratar de que el diálogo sea fluido. Vamos a hablar justamente del tema de la emergencia sanitaria, vamos a hablar de los kits de alimentos, del bono que también está entregando el gobierno y, evidentemente, transparentar varias de las cifras que hemos hablado. Para eso hemos convocado, hemos hablado y vamos a charlar con el secretario del gabinete presidencial, el vocero del presidente de la República. No sé si Juan Sebastián me está escuchando, por favor. Yo le escucho, Roberto, lo que necesitamos de esta conexión telefónica. Bueno, sería bueno que le haya hecho un timbreazo. Ahorita yo lo oigo bastante bien, señor secretario, lo oigo bastante bien, bastante fluido. Si me escucha bien, ahora va a avanzar. Sí, sí, bastante fluido. Nos habíamos quedado en la ocho semanas de la pregunta, ¿no? Ocho semanas de conocer el primer caso de COVID-19, señor secretario. ¿Cómo está la situación en Guayaquil? Seamos claros, transparentes. La situación está mejor. No es una situación sencilla todavía. Hay mucho dolor entre aquellos ecuatorianos y guayaquileños que han pasado esta difícil circunstancia. Lo que nosotros esperaríamos es que poco a poco la situación baje. El problema que tuvimos con los fallecidos poco a poco ha ido mejorando. Como ustedes saben, lamentablemente tuvimos un pico de fallecidos muy fuerte. Y eso, sumado a que las funerarias, por temor, los trabajadores, los familiares, no querían enterrar a sus deudos por temor a contagiarse. Eso complicó la situación. Armamos el grupo de tarea. Jorge Huátez lo encabezó. Y a partir de eso, la Policía Nacional hizo un extraordinario trabajo. Las Fuerzas Armadas, la CTE, se involucraron con toda la fuerza necesaria. Y hoy ya las personas que fallecen, y nosotros recibimos una llamada en el ECU 9-11, reciben inmediatamente la atención. En menos de seis horas se están recogiendo cualquier fallecido y se los entierra directamente en los dos campos santos que se dispusieron para el tema. El campo de la paz y el campo eterno. Es decir, personas que están siendo enterradas con la dignidad que merecen. Y luego el tema de las emergencias. Han caído fuertemente las emergencias, las atenciones en emergencia en los hospitales. Yo debo decirle, Roberto, poco a poco el Ecuador irá reconociendo a los héroes de este país, los médicos que yo he visto clavarse en esas emergencias, no salir francos, no ir de vacaciones, no salir a descansar mientras no vean que la gente esté bien. Es impresionante, gente con un compromiso que hace que se nos hinche el pecho como ecuatorianos. Y también la gente poco a poco tiene mejor semblante de los momentos más difíciles que yo he pasado, de esos primeros días que recorríamos Guayaquil, que no había nadie. La gente estaba en su casa con mucho miedo. Esa ciudad que siempre altiva, fuerte, estaba dolida, estaba triste. Y ver una ciudad con esa fuerza, como la perla del Pacífico, triste es difícil. Hoy poco a poco van saliendo esos hermanos guayaquileños, tienen la fuerza que siempre han demostrado en el Ecuador. Y la verdad es que después de este mes de estar en esta ciudad me siento uno más de ellos. Qué bueno, señor secretario, que las cosas vayan mejorando. Esto es bienestar para todos. Hay que ser claros y transparentes, uno de los puntos más críticos que hemos tenido. No solamente en el Ecuador, nos han criticado fuertemente en el exterior, han hablado de cifras, han manipulado cifras, han dicho unas, se han aprovechado de eso. Yo creo que es momento de ser transparentes, señor secretario, con la ciudadanía, con el Ecuador entero. Y por más doloroso que esto sea, decirle claramente al Ecuador cuántos fallecidos, cuánto ha cobrado ya las vidas a múltiples familias en nuestro territorio. ¿Cuántos son los que hasta el momento han fallecido, señor secretario? Roberto, la Organización Mundial de la Salud nos solicita y nos pide que nosotros seamos cuidadosos en decir cuántas personas han fallecido al respecto del coronavirus. ¿Qué significa ser cuidadosos? Que nosotros solo podemos afirmar a aquellas personas que fallecieron antes habiéndose una prueba, habiéndose hecho una prueba y teniendo un positivo con la prueba de coronavirus. Por eso la cifra que aparece del COE es una cifra muy bajita, porque la posibilidad de testear es muy baja. Sin embargo, nosotros hemos hecho una cosa distinta, que casi no se ha hecho en el mundo, y es pedirle al Registro Civil que haga un anuncio de cuántas personas fallecieron entre marzo y abril del año 2020 y lo compare con marzo y abril del 19 y del 18. No podemos garantizar que las personas que fallecieron, que son más de las del 2019 y más que las del 2018, son todos por coronavirus. Sin embargo, sí podemos hacer una estimación de que esa gente podía haber muerto por coronavirus porque no tendría por qué haber habido un crecimiento de muertes de ese nivel. Hemos dicho ya que en Guayaquil nosotros estimamos que al menos hasta el 15 de abril esos fallecimientos en Guayaquil por coronavirus, estimamos que podrían llegar hasta 6.700 personas que hayan muerto por coronavirus. Nosotros todo el tiempo hemos dicho la verdad y nosotros hemos anunciado esos datos. El Registro Civil trabaja para el gobierno y está anunciando datos cada dos semanas cuando normalmente lo hace cada año robar. Señor secretario. Hay que ir viendo eso ciudad por ciudad y después sacar las conclusiones que tengamos que sacar a partir de la transparencia que siempre promulgue el presidente de la República y nosotros como funcionarios suyos las cumplimos. Sin duda. Señor secretario, yendo a las cifras que usted mismo está dando del Registro Civil, en 2019 el Ecuador registra 25.061 fallecidos. En 2020 hasta la fecha registra 47.145 fallecidos. O sea, hay un crecimiento bastante fuerte. ¿Cómo decir al país eso? ¿Cómo justificar al país eso? Es que no es una justificación, Roberto. Este es un virus que ha golpeado al mundo entero y a las ciudades más grandes del mundo con una contundencia feroz. Nosotros estamos revisando los datos ciudad por ciudad y cuando hayamos revisado los datos ciudad por ciudad, porque hay que ser muy cautelosos y cuidadosos de que las cifras aquí no alarmen, pero tampoco escondan nada. Aquí las cifras tienen que ser las que son y nosotros tenemos que ser clarísimos en ese anuncio. La buena noticia, Roberto, también es que esas cifras han caído fuertemente. Aquí tengo yo la cifra de caída de fallecimientos, que esto es importante, esto es Guayaquil. Lo acaba de mostrar el presidente en una cadena nacional, si ustedes me lo permiten. Y ahí ve usted cómo hay un pico alrededor de los primeros días de abril, pero luego tenemos una caída del 93% en 23 días. Para compararnos con otras ciudades, Madrid ha caído en 59%, Milán en 40%, Nueva York en 25%. Y este es un trabajo conjunto entre la ciudadanía, el gobierno, los medios de comunicación, las autoridades, porque lo único que hace la diferencia es que la gente se quede en casa, que ya no se contagie más y por tal razón que no se muera más. Por eso nosotros hemos sido muy fuertes pidiendo a la gente que cumpla con las disposiciones y muy duros con respecto a cómo juntar siempre como primera prioridad a la salud y luego poco a poco ir aliviando la situación productiva y empresarial. Señor secretario, quiero ser, no quiero ser agobrero en este tipo de preguntas, pero hay que hacerlas también. El Ecuador está pasando y casi toda la franja costanera de Sudamérica por un rebrote de dengue y chikungunya. Es muy parecido a lo que se tiene con el COVID-19. ¿No será que también esta cifra de 22.084, que es la diferencia de fallecidos, tiene que ver también con esto? Tiene que ser una, pues es una posibilidad. Por eso le decía que nosotros vamos a hacer un análisis ciudad por ciudad, porque de otra manera, como una cifra global, corremos el riesgo de generar alarma. Aquí ni se trata de generar alarma, ni se trata de esconder nada. Lo que nosotros tenemos que hacer es poner la verdad e ir analizando ciudad por ciudad, como por ejemplo lo que usted dice, el dengue hemorrágico en esta época es muy fuerte, es la época de los brotes, de los problemas de enfermedades pulmonares como la H1N1. Es decir, hay que mirar qué es lo que le afecta a cada provincia y sobre esa base, los ecuatorianos tendrán esa información transparente a la brevedad del caso. Con esa misma transparencia que estamos hablando con el secretario de Gabinete de la Presidencia de la República, le voy a hacer una pregunta directa. ¿El sistema de salud está colapsado? ¿Hay negligencia? ¿Qué ha pasado ahí? El sistema de salud tuvo problemas en la ciudad de Guayaquil, sin duda alguna. Tuvimos cuatro hospitales que atendieron en un solo día, llegaron a atender hasta 65 mil emergencias, cuando el número normal de atención de emergencias es 5 mil. Es decir, se multiplicó por 10. Imagínense ustedes médicos, enfermeras, personal de la salud atendiendo 10 pacientes donde atendían uno. Por supuesto, el problema fue muy severo. Sin embargo, poco a poco esa situación se ha tranquilizado. También tengo una tabla, el presidente la mostró. Esta es la tabla de atención por emergencias. Ustedes se fijan, tuvimos un pico de 12 mil y eso llegó a caer hasta 1.713, 1.400, es decir, mucho más bajo que el inicio, que era 5 mil. Hoy la buena noticia es que estamos mejor, tuvimos graves problemas y también le debo decir, Robert, lo que funcionó bien en el resto del país no funcionó tan bien en Guayaquil. He recorrido el Ecuador entero con el vicepresidente Otto Sonnenholzner por petición del presidente Lenín Moreno y en ese recorrido he visitado 30 hospitales y he visto como la enorme mayoría de los hospitales tienen personal de primera categoría. La separación en las emergencias para personas con problemas respiratorios está perfectamente diferenciada. En enorme mayoría no ha habido contagios de médicos y enfermeras por coronavirus, es decir, hay un cuidado profundo al respecto y en todos los que hemos estado las protecciones para esos médicos y enfermeras están. Es decir, el sistema de salud está en buenas condiciones. Tenemos que enfrentar esto con la seriedad del caso y sin duda enfrentamos problemas muy serios. ¿Cómo entender entonces, señor secretario, las protestas que realizan? Hay dos frentes. Uno, los familiares, los deudos de las personas que lamentablemente fallecieron en esta pandemia que estamos viviendo. Eso por un lado les entregan cenizas de familiares que no son, se han perdido familias enteras y por otro lado los mismos personeros de la salud, los médicos, enfermeras, se quejan de que no hay insumos, que no les llegan los insumos básicos como mascarillas, guantes. Hemos recorrido todos los hospitales del Ecuador, como le digo, 30 hospitales, quedaron 5 o 6 por recorrer y en esos hospitales lo primero que nosotros hacíamos con el vicepresidente iría a la bodega y luego hablar con los médicos directamente. Esos médicos nos aseguraron y lo vimos, nosotros estuvimos ahí para verlo, que los médicos que están atendiendo temas de emergencia tienen el traje, tienen la mascarilla, tienen los visores. Entonces, posiblemente hay otro personal de la salud que no está vinculado con el coronavirus o que no está expuesto directamente, que no tiene una mascarilla N95, sino una mascarilla quirúrgica. Estamos trabajando para traer aún más compras públicas, se han gastado más de 465 millones de dólares específicamente en el tema de la salud y parte fundamental de ese gasto ha sido protección para los médicos. El segundo tema, que es el tema más doloroso, es, repito, Roberto, nosotros llegamos a pasar en un día en Guayaquil de 70 muertos a 674 muertos, un solo día. Es decir, multiplicamos por 12, multiplicamos por 10 el problema que nosotros teníamos ya y además las funerarias no trabajaban recogiendo a las personas que habían fallecido. Lo que hizo Jorge Guate por encomienda, por petido del presidente de la República, es a la fiscalía pedirle una investigación de cómo se manejaron esos temas y debo decirle que sí, ha habido problemas, hemos enfrentado problemas muy serios y no son la norma. Hoy día la mayoría de las personas han sido enterradas, esas personas todas tienen un registro claro, ese es un trabajo conjunto entre la Policía Nacional Criminalística, de la Policía Nacional, que la Policía Nacional cada día nos da más muestra de su profesionalismo, compromiso, es el funcionario público tipo. Yo le debo decir, cuando yo no trabajaba en el gobierno, no lo había visto, pero la Policía Nacional tiene un comportamiento que es de orgullo para los ecuatorianos. Nunca rehúyen una preocupación, todo el tiempo están trabajando y ese ha sido el mismo compromiso que han demostrado muchos otros funcionarios públicos. Criminalística es el que revisa quién es la persona que ha fallecido y de todos se está haciendo un análisis pormenorizado. Esperamos que no se presenten otros problemas. ¿Pero se va a sancionar, señor secretario, los negligentes? Como le estoy diciendo, hay una petición a la Fiscalía General del Estado, es decir, ya no es una sanción, no es solamente una sanción administrativa y el despido de una persona, sino que si hay un descubrimiento de un crimen o un delito, esa persona será no solamente sancionada, sino será perseguida por la ley y severamente. Me alegro de escuchar eso, señor secretario, porque hay muchas familias, muchas de las cuales están esperando eso. Es difícil, son momentos difíciles. Sin duda, hay que ponerse en los zapatos de todos, de del lado, de ustedes, de las autoridades y de esas familias que también han perdido. Vamos a topar un tema que también es doloroso y preocupante, señor secretario. La clase media, los más necesitados, han sido en parte atendidos, pero hay una gran clase media que hoy por hoy, a los 42 días de este alejamiento social, producto de esta pandemia, están ya pasando muchos apuros. Y el apuro más grave, la comida. Y es por eso que estamos viendo que nuestras ciudades están llenando de población nuevamente porque tienen que salir a comer. Es muy difícil, yo le decía esto al alcalde de Quito ayer, es muy difícil que un padre, cuando un hijo le dice, tengo hambre, no salga a buscar su sustento. ¿Cómo vamos a solventar esto? Así es. Es verdad que los ecuatorianos, la enorme mayoría, viven al día a día. Esa es la clase trabajadora de este país, que se busca la vida todos los días. Y por eso acabamos de anunciar en una cadena nacional, antes de esto, que el gobierno nacional llegará con cuatro millones de raciones a cuatro millones de familias de ecuatorianos. Nosotros estimamos que no menos de ocho millones de ecuatorianos se beneficiarán durante dos meses de raciones alimenticias para poder ayudarles en esta difícil situación. Pero eso no quita que los ecuatorianos poco a poco necesitan trabajar. Nosotros tenemos que buscar un justo equilibrio entre el cuidado de salud y que la gente pueda ir a trabajar, Roberto. Si nosotros guardamos la distancia del caso, si siempre usamos mascarillas, si nos lavamos las manos en ciertas actividades que no signifiquen un problema para la salud, es importante que volvamos. Lo más fácil para nosotros como autoridad sería decir, no salgan, manténganse en su casa, que no haya ninguna alternativa. Sin embargo, los responsables poner un semáforo, como hemos hecho, para que poco a poco la ciudad se vaya abriendo. Los ecuatorianos vivimos de nuestro trabajo. Esto no es Alemania, esto no es Finlandia. En Estados Unidos la gente no puede quedarse en la casa sin trabajar. Es decir, en todo el mundo los que trabajamos tenemos un sueldo a fin de mes. Y es momento de volver a meterle fuerza a la economía. Tenemos que tener cuidado de que hemos pasado una pandemia y un grave virus con el coronavirus, pero podemos tener una pandemia similar en economía si no devolvemos la agilidad, la fuerza a la situación económica. Vamos a tener que poner el hombro y vamos a tener que esforzarnos igual de fuerte que hemos hecho con el virus, con la economía, Roberto, porque la situación está muy complicada. Muy grave, muy grave. Señor secretario, a ver, planteemos dos escenarios. El primero, la entrega de estos kits alimenticios a más de 4 millones de ecuatorianos. No, 4 millones de kits, 8 millones de ecuatorianos. 8 millones de ecuatorianos. Está bien la corrección, señor secretario. Es importante que la población que nos está viendo sepa de qué manera, porque una de las quejas recurrentes es que no llegan donde tienen que llegar y se quedan en otro lado. ¿Cómo va a ser la logística? Expliquémosles didácticamente, porque la población en este momento lo que más quiere es solventar su comida. Son cuatro áreas distintas, las explico rápidamente. La primera, más fácilmente para explicar, el Ministerio de Inclusión Económica y Social liderado por Iván Granda va a manejar dos de estas áreas. La primera para las personas mayores de edad, los viejecitos inscritos en el programa Mis Mejores Años, y personas con discapacidad y enfermedades catastróficas recibirán una canasta en su casa. Primero, alrededor de 140 mil personas. La segunda, dar una mano sin dar la mano. Seguiremos con lo que ha hecho ya Iván Granda, que es llegar con 700 mil raciones a distintos lugares en los barrios periféricos de las ciudades, que son los que más difícilmente están pasando, Roberto. Hoy, esta es una enfermedad que en el campo no se ha pasado tan difícil, porque la gente puede seguir trabajando y tiene comida. El que siembra verde, come verde. El que siembra papas, come papas. Sin duda. Con leche o carne. El campo aquí tiene bondades que lamentablemente la ciudad no tiene. El tercero es en las escuelas. Los padres de familia, madres de familia, van a ser contactados por su profesora, por la profesora del aula de su hijo, y recibirán 18 leches y 14 sólidos. Eso ya ha sucedido en Quito con más de 20 mil raciones. Hemos llegado a 100 escuelas en el programa piloto y ha funcionado perfecto. Llamamos a las personas a una hora determinada. Esa persona llega, no espera más de 20 minutos. Hace una fila fuera de la escuela con separaciones de más de dos metros. Entra y va directamente donde la profesora, en una separación, firma. Además, cuando entra, tiene alcohol para desinfectarse las manos. Le toman la temperatura. Recoge y se va, sin riesgo de contagio. Y la cuarta, que es la más innovadora, es trabajar con las personas que no han recibido el bono de contingencia, que son 450 mil personas. Un millón el bono de desarrollo humano. Y la gente que sigue necesitando dentro del registro social y los registros de todos los programas de atención a las personas más necesitadas, tendrán que entrar a tiendacerca.es, poner la cédula de sus hijos, porque es a partir de los hijos que daremos este beneficio. Es un beneficio para las familias que le están pasando más difícil. Y le dirán si es beneficiario o no, de acuerdo a su situación económica. Y a qué tiende a acercarse, qué día, a qué hora. Y esa tienda le entregará una canasta. Es decir, esos son los cuatro mecanismos para llegar con cuatro millones de raciones al menos a ocho millones de personas. A la mitad de la población. No calcula, Roberto, que en cada familia hay cuatro miembros de familia y por tal razón podríamos decir que vamos a llegar a 12 millones, 13 millones, pero queremos ser cautos. Esperamos llegar al menos a ocho millones de personas y cuando lleguemos a más lo vamos a anunciar. Señor secretario, rápidamente, porque el tiempo corre. A ver, primero, el ministro de Finanzas indicó que el BID nos ha dado 700 millones. ¿En qué se los va a utilizar? Primero, en emergencia económica. No solamente el BID, sino también el DFC de los Estados Unidos. Qué bien. Ha abierto ya un crédito de 300 millones. Lo primero es emergencia sanitaria. Y lo segundo es reactivación de la economía, Roberto. Tenemos que ponerle plata para la persona que se acaba de gastar en mes y medio lo que tenía para comprar. Sin duda. Lo que vende en comida. Entonces, necesitamos que esa gente tenga dinero. Tenemos que entregar agresivamente plata a la economía. ¿Cómo? Apoyo de los multilaterales, apoyo del DFC. Ya estamos hablando de que nos hemos ahorrado 800 millones de dólares en no pago de deuda externa. 700 millones del BID. 300 millones de dólares del DFC. Pero además estamos pidiendo un apoyo a los que más tienen para apoyar a los que menos tienen. Las empresas que ganaron más de un millón de dólares aportarán con el 5%. 50 mil dólares de un millón de dólares de lo que ganaste para apoyar con créditos, con capital de trabajo a las empresas y los ciudadanos que tenemos trabajo, Roberto. Sé que en este momento es difícil, molesta que nos pidan apoyo. Pero hay que apoyar. El que gana 500 va a apoyar con 2 dólares. El que gana 50 mil con 12 mil dólares. Hoy es momento de la solidaridad. Como decía el Papa Francisco, en el sálvese quien pueda, todos terminamos muertos. Es momento de salvarnos juntos. Señor Secretario, y para finalizar, hablando de eso mismo, y si la Asamblea no pasa la ley que usted mandó, la ley humanitaria que mandó el gobierno, ¿cuál es el plan? ¿Qué alternativa tenemos? Primero esperemos que sí pase. Nosotros tenemos esperanza de que así sea, de que haya una discusión responsable, con una mirada general de las consecuencias de no aprobar una ley como esta en este momento. Es una ley, además, que parte de los acuerdos, lo fundamental es que no tengamos una ley que nos ate de manos, que nos complique la vida, que nos cierre el camino para poder seguir adelante. Correcto. Necesitamos una ley que nos permita llegar a un acuerdo entre, por ejemplo, el almacén de motos, que ha vendido 7 mil motos, y los que compraron una moto están complicados para poder pagar, que se puedan acercar al señor del almacén y le diga, bájeme la casa. El del arriendo está complicado. Porque, por supuesto, el del arriendo, la persona que está arrendando una casa, no alcanza a pagar lo que pagaba antes. Así es. Entonces, el dueño le dice, bueno, te bajo un poco y mantengo yo el arriendo y tú mantienes la casa. El empleador, que puede pensar en despedir a 10 personas, si tiene 15 o 20 o 30, más bien decirle, vean, bajemos un poco el sueldo, bajemos las horas, y a partir de eso todos quédense con trabajo. Aquí la alternativa es llegar a acuerdos para todos poder salir adelante. Y eso es lo más importante. Señor secretario, de acuerdo. Pero y si no lo aprueban, ¿qué hacemos? Esperemos primero a la responsabilidad de los asambleístas. Y yo esperaría... ¿Pero ya hay plan? ¿Hay otro plan? ...para poder cambiar cualquier otro escenario. Señor secretario, le mando un abrazo grande. Gracias por conversar con nosotros, contarnos cómo está la emergencia. Siempre es bueno apoyarnos unos a otros de la manera más tranquila, transparentar la información. Yo creo que la comunicación tiene que ser así. Muchas gracias siempre por sus entrevistas. Un abrazo grande. Gracias. El secretario de la presidencia, el doctor Juan Sebastián Roldán. Tiempo de una pausa. Bienvenidos. Continuando con la información, les contamos que a vísperas del primer debate de la ley humanitaria, los bloques políticos definen posturas y preparan propuestas para sumar a esta normativa. El oficialismo sostiene que hay un consenso de todos los sectores para dar paso a la ley. Al analizar el informe para primer debate, muchos asambleístas sugieren que aún hay temas que ajustar y aumentar. Por ejemplo, en lo referente al ámbito laboral, Esteban Torres del Partido Social Cristiano dice que el proyecto se quedó corto frente a la necesidad y propone alternativas. Permitir trabajar menos de las cuatro horas para que haya jóvenes, por ejemplo, que son los grandes desempleados de esta crisis, que puedan trabajar dos horas en un trabajo o dos horas en otro trabajo, siguiendo por supuesto la afiliación proporcional por el pago de esas horas. Y eso lo expondrá durante el debate. Por su lado, la Revolución Ciudadana, que critica fuertemente el informe y la ley, manifiesta que es necesario ajustar la base de contribuciones solidarias. Los que más ganan son los que más deben contribuir. Por eso yo digo que a partir de los cuatro mil dólares debe haber una contribución importante. La bancada de Creo también aspira a que este rubro sea modificado. Estas contribuciones, estos aportes, que no son más que impuestos porque no son voluntarios. En el ámbito de los beneficios sociales que causan gran expectativa, el asambleísta Eliseo Azuero mira con buenos ojos que se haya incluido en el descuento en las pensiones educativas al rubro de las universidades. Las universidades privadas tienen cuotas muy elevadas, tienen pensiones muy elevadas. Hay que hacer un estudio y bajarles un poco sin afectar ni su autonomía, mucho menos su rendimiento financiero. El oficialismo sostiene que hay la voluntad política para poder tramitar esta ley. Efectivamente hay un consenso dentro de las distintas bancadas de la importancia y la necesidad de apoyar una ley en un momento tan complejo. Yo creo que estamos listos para el día de mañana poder en un debate democrático puedan los asambleístas exponer quizá algunas otras inquietudes y pueda ser aprobado esta ley. Y esto se lo verá el jueves a partir de las 15 horas 30 cuando inicie el primer debate de la ley humanitaria, informó Carol Navasante. El voto electrónico o teletemático son alternativas que se está analizando para aplicar en las próximas elecciones frente a la pandemia del COVID-19. El Departamento de Sistemas del Consejo Nacional Electoral presentó los pros, los contras que tiene este sistema. Veamos. Dos son las propuestas que el Consejo Nacional Electoral analiza y que se podrían aplicar en las elecciones del próximo año. La primera se refiere al voto electrónico, donde el manual sería reemplazado por algún sistema informático que estaría instalado en las mismas juntas receptoras del voto, lo que no ayudaría en mucho para combatir la presencia del coronavirus. El tema de la aglomeración de los electores en los recintos electorales sería contraproducente para el distanciamiento social requerido por la pandemia del COVID-19. Sin dejar de lado los costos de promoción, capacitación y logística que son elevados, de acuerdo a cálculos del Departamento de Sistemas del Máximo Organismo Electoral. La segunda alternativa podría ser el voto telemático, donde la votación se transmite por internet a un servidor central para el conteo. Pueden ser emitidos ya sea desde las computadoras públicas, desde puntos de votación ubicados a nivel nacional o bien desde cualquier dispositivo con conexión a internet accesible para los votantes. Aquí el problema radica en la disponibilidad de internet fijo, que a nivel nacional es del 37.2% y el móvil del 48.7%. Entre los consejeros existe preocupación por su aplicación. En Francia la Comisión de Seguridad Informática pidió suspender el tema este de voto telemático por los peligros de hackeo. Propuestas que por el momento aquí en el CNE parecen desvanecerse por lo expuesto. El reclamo de los consejeros a los técnicos desde que llegaron con cifras no reales, que podrían generar confusión en la población. Con 55 millones de dólares del voto electrónico y la otra de 23 millones de dólares del voto telemático sería más posible, más prudente que el Consejo Nacional Electoral tome la vía del voto telemático. Y por eso decía que nosotros no necesitamos que nos hagan una reunión, una sesión del pleno, nos vengan con estos costos que no llegan a ser ni aproximados. Informó Héctor Romero. Juntos vamos a vencer esta pandemia. Por tu seguridad, la de los tuyos y de todos. No juegues con tu vida, no desafíes tu salud. Así que más vale ahora un pare que después lamentar. Quédate en casa, por ti y por los tuyos.